Panorama económico para el país, se lo preguntamos a Carlos Serrano, su economista en jefe, en este enlace desde la Torre Bancomer para el sonar la campana. Hola, Carlos, gusto en saludarte. ¿Cuáles son las previsiones de su escenario base? ¿Qué anticipan para México sus nuevos pronósticos? Igualmente un gusto saludarte, Víctor. Mira, lo que anticipamos este año, 2018, es un crecimiento similar al que vimos en el 2017, un crecimiento en torno al 2% o algo superior. ¿Y por qué vemos esto? Lo vemos, primero, porque el motor externo de la economía va a tener un desempeño tan bueno, pensamos, como el del año pasado, impulsado por un buen desempeño del sector de manufacturas de Estados Unidos, con lo cual creemos que las exportaciones de México a Estados Unidos, medidas en dólares, pueden estar creciendo en torno al doble dígito. Y segundo, por una recuperación del consumo a la segunda mitad del año, que va a estar explicada por una caída en la inflación, esta caída en la inflación va a estar aumentando los salarios reales. En contraparte, lo que vemos es una debilidad en la inversión, primero porque la inversión pública va a estar cayendo como resultado de los esfuerzos de consolidación fiscal del gobierno federal, y segundo, porque la inversión privada también va a estar con tasas de caída. ¿Por qué? Por la incertidumbre que hay en torno a lo que puede ocurrir con el Tratado de Libre Comercio y también por las incertidumbres asociadas normalmente a un periodo de elección presidencial en México. ¿Esos son los principales factores de riesgo sobre este escenario económico? Sin duda, yo creo que esos son los dos factores de riesgo que veremos este año, tanto el tema del Tratado de Libre Comercio como el tema electoral. ¿Cuáles son las probabilidades de éxito de un Telecam 2.0? ¿El camino sigue desafiando todo, Carlos? Sigue siendo desafiante, todavía hay posiciones que no se han logrado resolver. Nosotros creemos que la posibilidad de que haya una ruptura del acuerdo hoy es menor, nosotros la vemos de 20% o menos, creemos que hoy en Estados Unidos se han ido dando una serie de condiciones que harían más costoso para la administración Trump abandonar el Tratado, en particular que el sector privado ha sido muy vocal en pedir que continúe el Tratado, y no solamente el sector privado, sino también el Partido Republicano, un número muy elevado de senadores y de gobernadores republicanos, también han expresado su posición de que quieren que la relación comercial con México continúe. Pero también, como te decía, hay puntos importantes por resolver, con lo cual nosotros creemos que un escenario muy factible para este año es que veamos una prolongación de las negociaciones durante todo el año, es decir, ni ruptura, que vemos una posibilidad baja, ni que se concluyan pronto. Bueno, decías al principio que la inflación ya está disminuyendo, ¿seguirá bajando en los próximos meses? ¿No ven riesgos al alza? Vemos algunos riesgos, pero no al alza, sino de que la trayectoria no sea tan marcadamente a la baja como la que anticipamos, pero en general creemos con bastante certidumbre que la inflación va a bajar todo el año, con bastante certidumbre que la inflación va a estar ya por debajo del 5% en abril y que cierre el año por debajo del 4%. Sobre esa perspectiva, ¿cuáles podrían ser los próximos movimientos del Banco de México? Nosotros creemos que estaremos ya viendo cerca del final del ciclo de subidas del Banco de México, creemos que hoy la política monetaria en México ya es restrictiva, que quizá podamos ver alguna subida adicional para después entrar en un periodo prolongado de pausa monetaria y eventualmente reducciones hasta el año que viene, pero claramente creemos que estamos viendo cerca del final del ciclo de subidas del Banco. Carlos Serrano, muchas gracias por tus comentarios. Al contrario, el agresivo soy yo, Víctor, un cordial saludo.